Nuestros secretos de hoy. 1. El gol que metió el exprocurador Alejandro Ordóñez y que hasta ahora el Gobierno y el Congreso descubren. En los organismos de control y en los partidos están sorprendidos por el gol del exprocurador Ordóñez. Es un artículo favoreciendo a funcionarios que fueron sancionados por la misma Procuraduría. El mico del exprocurador es el penúltimo artículo del proyecto de código disciplinario y establece una rebaja casi total del tiempo de inhabilidad de quienes fueron sancionados. El artículo 270 dice Las sanciones de inhabilidad que se cumplen por una falta gravísima se reducirán así de 11 años a 3 años, de 13 a 4 años, de 15 a 4 años y así. Senadores denunciaron hoy que el mico tenía un beneficiario, el exministro Fernando Londoño, amigo personal y político del exprocurador Ordóñez. A Londoño el exprocurador Edgardo Maya lo sancionó dos veces. La primera lo inhabilitó por 15 años porque siendo ministro del Interior abogó ante el Invías para que le pagara a un consorcio italiano más de 13 mil millones de pesos que le había ganado en un tribunal de arbitramento. Y la segunda vez lo inhabilitó por 12 años por falta gravísima al acusar sin fundamento a un juez de Tunja de ser empleado de los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. Dirigentes políticos sostienen que Londoño se beneficiará inmediatamente, sea sancionada la ley porque ambas penas se le rebajarían a cinco años y él ya cumplió 13 años de sanción y quedaría listo como candidato del uribismo según el rumor que circula.